Saludos, bienvenidos a otro nuevo vídeo de League of Dungeons y vamos a continuar con el combate contra los tumularios y los esqueletos arqueros en esta aventura de recuperar la reliquia familiar nos quedaba por actuar el mago, la maga, nuestra querida Jaina y se terminaba el turno con lo cual vamos a hacer 1, 2 y desde aquí vamos a lanzar, tenemos línea de visión con este recordamos que la magia no se interfiere con obstáculos, solo necesita línea de visión sobre todo los proyectiles mágicos, cuidado, que es una llamarada, que es lo que vamos a hacer y la voy a potenciar con 4 puntos, esto hace que la dificultad de la perturbación baje de 95 a 91 pero hacemos más daño entonces también voy a gastar un punto de poder interior que hace que los proyectiles mágicos tengan un dado 6 más de daño y lo voy a gastar porque para algo tenemos la energía maga, aquí tenemos y gastamos un punto de energía vale, entonces vamos a hacer la tiradita vamos, aquí la maga, excelente un 2, un crítico crítico, pues le vamos a pedir una bimba que va a flipar en colores vamos a tirar el daño 2 dados de 8 más 2 creo que es lo que hace la llamarada y además recuperamos el mana aquí está el coste es 10, que a nosotros nos cuesta 8 recuperaríamos 8 de mana y haríamos un dado de 8 más 2 como ha sido crítico, tiro 2 dados y me quedo el de resultado mayor no, en hechizos era en hechizos era el daño máximo o la curación máxima o sea, correcto haríamos 8 y 2, 10 10 de daño más 4 del potenciado 14 más 6 del más 6 del del poder interior 20, 20 de daño 20 de daño menos 4 de la armadura del tumulario de acuerdo el tumulario tiene armadura 3 más 1, 4 20 16 bueno, pues nos quitaríamos de un plumazo ole la maga ahí ah, y por supuesto le vamos a subir un punto artes arcanas que ahora mismo la tendríamos a 79 que con más 5 del bastón arcano pues serían 84 vamos a subirle las artes arcanas ah, sería aquí pondríamos un 84 y vamos a borrar el 78 vale pues ni tan más excelente de todas maneras hay que comprobarlo del crítico en la magia no vaya a ser que me haya colado tres pueblos correcto es correcto las reglas correctas bien ya hemos ajustado tengo 105 de mana otra vez buah que pelotazo la maga fabulosa vamos a tirar tirada amenazas yo iba a tirar daño estoy jugando mal en mi contra como siempre si es que así no se puede tiramos por amenaza un 2 nada me sube la amenaza bien y vamos a sacar las bolsitas los toques uno blanco perfecto pues el bárbaro está en frenesí bueno vamos a gastar un movimiento no vamos a pegar con el enano creo que es más óptimo pegar con el enano y colocarnos en defensiva muy bien pues el enano el enano va a tirar lo primero por por artes perdón por combate combate a melee 71 menos 10 del tumulario va a 61 vale un 50 perfecto sin problema y vamos a hacerle daño un dado de 10 tiene penetración de armadura a 1 tendríamos que restarle 4 no tendríamos que restarle 3 pues un dado de 10 más 2 pues 1 1 más 2 3 que miseria a veces bien a veces mal así es el juego bueno pues 3 pues ya tiene 3 hechos no está mal y lo volvemos a poner en posición defensiva al enano vale bueno pues vamos a ahí vamos a meter la zarpa bien pues entonces ahora sí vamos a activar al no voy a activar otra vez la maga ya que está pues vamos a movernos aquí 1 y 2 y vamos a tirar un proyecto mágico mágico potenciado pero sin esta vez sin esta vez lo voy a tirar sin sin el sin sin la cosa de energía sin sin el poder interior que me han dado 6 de energía de acuerdo así que vamos a tirar tejar cana el proyectil era la llamarada era valor 79 menos 8 71 y ya estaría 8 de maná vale un 2 un 2 fabuloso la maga está que lo peta lo he tirado sin potenciar así que hace 10 de daño un dado de 8 que tenía que haberlo potenciado que no me da cuenta pero bueno no pasa nada cosas que pasan un dado de 8 más 2 10 menos 4 pues menos 4 por la armadura y tal se quedarían 6 muy bien ya hemos aplicado el daño le hemos hecho 6 de daño porque claro eran 10 menos 4 pues 6 y y otra vez estamos bueno superamos el máximo de mana estamos a hemos ganado otros 8 de mana porque superamos el máximo como nos dice la regla pues 8 y 5 13 tenemos 113 de mana que maravilla 113 de mana voy a gastar mana aquí todos los turnos vamos como si no hubiera un mañana vamos a estar tirando proyectiles mágicos pero vamos a cholón excelente vale pues ya estuvo la maga excelente vamos a ver que sacamos aquí genial esto está maravilloso pues va disparado un tirito 1 2 con la ballesta de mano nuestra querida mediana las armas de proyectiles le he cazado un 2 menos de daño pero bueno algo es algo vamos a tirar que tenemos un 68 menos 10 un 58 muy bien un 7 uy no es un crítico de milagro están las tiradas bajitas y calentitas bueno pero el daño no está mal y el daño de la ballesta de mano es un dado de 8 más 1 el virote vale vamos a tirar un dado de 8 ya ve que tenemos bueno más 1 menos 2 o sea un dado de 8 menos 1 vale pues sacamos un 8 que maravilla esto está vale 8 menos 2 no mentira 8 menos 1 7 7 y 9 16 tumulario muerto bueno tumulario derrotado muerto no ya está muerto que maravilla fabuloso el turno señores hoy tengo la flor la flor en el culet y la madre bien bueno vamos a ver a ver que tenemos ya tocaba ya tocaba ya tocaba un pobre enemigo que está sufriendo están dándole todo vale pues este está cargado vale y tiene línea de tiro con el enano si tiene línea de tiro con el enano vamos a ponerle un menos 10 venga porque pasa por un obstáculo y otro pero digamos que sí que tiene la línea de tiro de acuerdo vamos a ponerle un menos 10 con lo cual va a 10 un 93 pues falla irremediablemente aunque tira con los dados blancos los dados negros son de enemigos vale pues pues recarga con la siguiente la siguiente acción vamos con aquí esto recargada la siguiente acción muy bien vamos a ver solo nos quedaría por actuar el bárbaro que todavía está en frenesí del turno anterior y si puede entrar y pegar pues estupendo no otro esqueleto va a actuar este que se tiene que mover para disparar se va a mover aquí y va a disparar la línea de tiro la tiene despejada digamos venga va a tirar a 20 vale un 42 falla la tirada de acuerdo vamos a recargar le ponemos el token de la siguiente acción porque no estoy tirando en la tabla de comportamiento pues el primero si tenía que haberlo tirado correcto aquí me he equivocado en el primero podía haber hecho un apuntado cierto pero el segundo no tenía línea de tiro con lo cual lo más óptimo era moverse y después con la acción que le quedaba pues disparar no tenía no tenía otra otra opción con una con una bueno podría podría haber apuntado es cierto también es correcto bueno son pequeños fallos que cometo pero bueno intentaré tirar las con los comportamientos que que están aquí correcto y muchas veces se me pasan pues en el fragor del combate de acuerdo muy bien vamos a sacar a ver que tenemos vale pues ya el bárbaro que es el último héroe que queda por actuar pues va a moverse 1 2 3 vale tenemos un ataque con posibilidad de otro ataque ya que estamos en frenesí pues venga va a atacar primero a este el esqueleto tiene resistencia a golpes menos 5 pues bien un 6 pues impactamos vale es que estoy oye el daño está tierno tierno muy bien y tiene 10 de vida pues vamos ahí vamos vale pues 9 más 1 la penetración de armadura que tiene el esqueleto la ignoramos porque la alabarda tiene penetración de armadura 1 9 más 4 de la alabarda pues 13 fuera esqueleto pobre esqueleto y con el ataque como estamos en frenesí tenemos un ataque adicional pues tenemos alcance la alabarda tiene alcance pues vamos a meterle al otro esqueleto y vamos a un 57 el bárbaro tiene 73 menos 5 de la resistencia a golpe 68 vale hemos sacado 57 impactamos no hay problema vamos a ver cuánto daño hacemos volvemos a hacer una tirada 10 de daño pues ya está fuera quita otro esqueleto liquidado bien así da gusto la verdad es que no me puedo quejar estoy teniendo buenas tiradas queda este último este último esqueleto que lo que va a hacer es está descargado va a cargar y ahora voy a tirar en la tabla de comportamiento por si por si apunta o si dispara vale vamos a tirar un dado de 10 que esta es la tabla con armas de distancia 1-2 1-2 apuntar 3-7 disparar y 8-10 usa la habilidad de talento y si no tiene ataque normal que es lo que yo me he equivocado antes un 7 disparar pues ya está un disparar y simplemente pues va a su habilidad de disparo que es habilidad de distancia que es 20 en este caso aquí lo marca muy bajito pero así es vale pues saca un 52 con lo cual son malos son muy malos pero son muchos a veces se han salido 3 uno uno le dio el escudo me hizo uno de durabilidad muy bien pues vamos a preparar otra vez otro turno vamos a tirar por amenaza lo primero un 4 la tirada de amenaza no sube la amenaza y voy a a preparar a a restablecer las fichas y contando con que solo hay un enemigo o sea solo metemos una negra bien ya he preparado la bolsa y bueno esto ya es ya no tiene el estado de frenesí el el guerrero y por cierto esto está descargada y a la mediana la tiene el alma también la ballesta de mano descargada muy bien vamos a sacar fichas claro una blanca pues ya está vamos a mover al voy a hacer una carga con el bárbaro 1 2 y nos da más 10 al ataque y lo empujaremos vale un 47 con lo cual lo empujamos y ocupamos su lugar y aparte vamos a tirar el daño pues ya está listo un 8 8 más 4 12 fuera terminado nos quedarían por actuar en este turno las acciones de los demás héroes vale antes de volver a tirar amenaza de acuerdo bien pero voy a ajustar los puntos de experiencia y y la y la recompensa y vamos a hacer las tiradas en las tablas de recompensa muy bien de hecho bueno voy a hacer lo que voy a hacer es como normalmente lo que yo hago en los registros es gastar un turno completo en registrar cuerpos y los tesoros lo hago de la manera sencilla porque me es más cómodo por cierto esta apuesta ya debería estar aquí que la quité para que la visualización del vídeo pues lo que voy a hacer es terminar este turno la enana recargaría su ballesta la mediana la mediana nuestra querida quina y empezaríamos un turno nuevo y voy a hacer una tirada de iniciativa y ya está de una tirada de amenaza y fuera y así un 2 nada no sube la amenaza ahora es cuando voy a registrar los los cuerpos y subirnos un punto la amenaza porque hemos ganado un combate y la moral también la subimos la moral normalmente salvo desastres suele estar al máximo aunque hay que tener cuidado con el tema de la moral a mi es una una regla que a veces se me pasa aquí está la tablita dice tesoro superior breve descanso matar monstruo enorme cerveza nana pelea contra demonios bueno en realidad no subiríamos la moral entonces vamos aquí tarde me parece a mi que después de ganar un combate se subió uno la moral bueno lo revisaré más adelante ya está vamos a voy a recoger un poquito esto y organizarme y para hacer las tiradas muy bien ya despeja un poquito la zona de juego y teníamos que registrar los tres esqueletos y los cuatro tumularios en los tumularios en la tabla alrededor vamos a ver que 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 tenemos en el alrededor cuatro dados he tirado dos que me ha dado la gana voy a repetir la tirada uno dos tres cuatro ahora sí venga vamos a los tumularios con el redor basura nada 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 y un cinco veinte monedas de oro esta es la tristeza pues eso es lo que tenía veinte monedas de oro que me las voy a apuntar y los tres esqueletos vamos a ver que tenía los tres esqueletos vamos a ver tres daditos los tres esqueletos tiramos en R1 pues fuera fuera y otras veinte monedas de oro bueno cuarenta piezas de oro que estafa vaya estafa esto es un truño esto no es ni dos dos que es una taberna ve me me muy bien pues esto es lo que había amigos esto es lo que traían los tumularios veinte monedas de oro y poco dinero eran unos no muertos pobres correcto me bueno pues vamos a tirar por iniciativa y vamos a continuar la exploración que en verdad bueno por supuesto quitamos los efectos y solo dejamos el farol que recuerdo que solo tenemos media de aceite porque ya sacamos una de amenaza que nos quitó la mitad del farol de aceite y nada a la segunda pues ya se nos acaba el tema bueno pues el tema es seguir por aquí por aquí por aquí tenemos varias posibilidades yo creo que lo último que tenemos que hacer yo voy a ir por la parte del almacén y voy a mirar con el espejo lo que hay ahí con la con la mediana pero antes de nada vamos a tirar por amenaza que sale un 1 maravilloso por nada bueno pues 1, 2, 3, 4 1 y 2 y es lo más que llega la mediana esta puerta realmente estaba aquí pero bueno la he cambiado por comodidad y porque no me cabe pero bueno me da igual 1, 2, 3, 4 1 y 2 el bárbaro bueno o y 2 aquí se queda la maga va también a correr 1, 2, 3, 4 1 y 2 el enano va a cerrar la puerta esta con cuñas va a utilizar una de las 4 cuñas que llevamos y cerramos esta puerta con una cuña eso estaría bien tener un marcador para recordarlo pero bueno intentaremos acordarnos le voy a poner un le voy a poner un token un token negro este y así sabemos que tiene una cuña vale y no sé si poner cuña son dos acciones voy a pensar que sí vale voy a a lo mejor es una acción nada más pero bueno nos quedan tres cuñas posible nuevo turno tirado tiramos por amenaza nada y la ladrona pues esto es así a ver esta loseta esta loseta que tiene tres es una no ocupa estas dos pasa que no se ve muy bien por aquí y la mediana va a llegar aquí a la puerta uno dos tres cuatro y está ahí en su puerta para la siguiente para la siguiente acción utilizar el espejo la maga también va a avanzar uno dos tres cuatro y se va a quedar uno más para atrás uno correcto el bárbaro se va a mover uno dos tres cuatro uno y dos y el enano también uno dos tres cuatro uno y dos no cierro esta puerta bueno en el siguiente turno esta puerta con cuñas no porque igual esta zona no es y tenemos que volver entonces esta no la voy a cerrar con cuñas si acaso a lo mejor la cierro luego la cierro normal pero no con cuñas vamos a tirar la amenaza nuevo turno un cuatro nada y voy a utilizar la primera acción con la mediana para con el espejo mirar que carta nos viene una habitación vacía probable a ver vamos a mirarla aquí dice habitación vacía probablemente destinada a guardar ataúdes esta habitación está vacía salvo por una cerámica rota y hay un juego de palancas en una pared interesante puedes tirar de las palancas y si eliges hacerlo consulta el libro arregla para tener más detalles y además tiramos por encuentro que tenemos un 66 con lo cual no hay encuentro igual ahora tiraremos en el en el mazo de de eventos si sale de 1 2 o 3 bueno pues tenemos aquí esta habitación sin encuentro y pasamos un turno ahora ahora la prepararé voy a hacer el movimiento para preparar aquí a los a los colegues 1 2 no primero vamos a mover bárbaro 1 2 3 4 y lo vamos a poner detrás de la mediana que como con el alcance a unas malas puede pegar y el 1 2 3 4 y 1 de la mala y ya está todo el grupo con esta configuración de entrada la mediana que se arregla un poquito ahí pero es lo que es y vamos a hacer una nueva tirada de amenaza para un turno nuevo esto ha salido ha caído justo en la raja y no sé si es un 10 o un 2 así que voy a tirar ha salido la casualidad la casualidad vale ahora si ha salido un 3 con lo cual no nos sube la amenaza y ahora si lo que voy a hacer es ya para el siguiente vídeo preparar la habitación y y recordar que bueno que tengo que hacer la tirada para para el evento bueno de hecho la voy a hacer ya porque va a ser la primera no antes de eso no voy a hacer eso lo que voy a hacer antes es tirar por si la puerta está abierta o cerrada y si tiene trampa que eso también es un detalle importante vale la puerta no tiene trampa y está cerrada con lo cual vamos a tener que gastar vamos a tener que forzar la cerradura vale en en el turno siguiente vamos vamos a apurar un poquito más la grabación eh 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 tirar la amenaza vale un 1 nada perfecto eh y ahora vamos a tirar por forzar cerradura con la con nuestra compañera nuestra compañera Kina la mediana ladrona muy bien eh va a cero eh porque hemos sacado un 7 o sea que salvo desastre tenemos forzar cerraduras 79 pues vamos a tirar un 86 fallamos con lo cual vamos a perder unas ganzúas y tendremos que intentarlo el turno que viene ganzúas rotas a veces pasa los demás pues no van a hacer nada nueva tirada amenaza un 7 uy por los pelos volvemos a intentar con nuestro 79 un 49 ahora si abrimos la puerta subimos un punto la amenaza y ya si eh prepararé la loseta de la loseta de la habitación vacía que tiene dos puertas de acuerdo y el tema de las palancas que yo la voy a tocar porque ya que están hay que tocarla y vamos a hacer la tirada de amenaza por si tenemos una carta o no y ya la veremos en el siguiente vídeo vamos a hacer la tirada de amenaza un 8 tenemos tirada de de amenaza pero no sale un evento que irá a 1,3 14 vale pues con el 14 como tenemos amenaza 12 pues subimos un punto más bien pues ya el siguiente vídeo ya si colocaremos la habitación y continuaremos explorando la mazmorra a ver donde nos conduce esta parte de aquí que es la que quiero terminar de explorar y si no está la habitación objetivo por aquí pues ya veremos si me meto por aquí si supongo que que retrocederé y buscaré por esta zona de aquí si no está por aquí muchas gracias a todos disculpad los errores que tengo o que pueda tener en los enfrentamientos o en la aplicación de ciertas reglas o que se me haya olvidado algo bueno ya sabéis que yo intento hacerlo lo mejor posible y que grabo pues con el móvil en una mano y moviéndolo todo con la otra y cogiendo esto no sé qué pillando cuando tengo que ajustar algo para no aburrir o para o para acelerar el vídeo pauso y a lo mejor veis pequeños mini saltitos que es para apuntar que me he llevado 20 euros o para apuntar que algo entonces esas pequeñas cositas que son parte de la grabación pues espero que las disculpéis la calidad con la iluminación el móvil da lo que da y mi luz es la que entra por ahí por esa ventana es lo que entra si acaso puedo encender la luz pero bueno hasta ahora de la mañana no hay problema y bueno pues espero que os gusten que os sean útiles cualquier duda que tengáis vamos me la preguntáis directamente sin problema y por favor si ves que me he equivocado decídmelo porque a mí me gusta que me digáis oye te has equivocado aquí y no has gastado una flecha o oye mira la tirada de no sé qué tenía un menos 10 si son errores que tengo yo lo sé pero agradezco que me los digáis porque en estos juegos porque no dejan de ser juegos complejos pues tienes que tener muchas muchas cosas en la cabeza muchas especificaciones no olvidarte de tal regla acordarte de de que si has activado el talento tal o que si llevas encima la linterna que te da un más 10 a miedo o son muchas cosas o que en en una sala sacaste la amenaza y se te consumió la mitad del aceite todos esos detalles pues los tienes que ir apuntando o o a lo mejor intentando recordarlo y a veces llega un momento que no te acuerdas por ejemplo aquí he puesto lo de la lo de las picas estas de la puerta y le he puesto esto negro para acordarme que están ahí porque el beta sabe si dentro de 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 la siguiente sección me voy a acordar yo que esta puerta estaba estaba ahí bloqueada así que muchas gracias nos vemos en el siguiente y bueno esto va avanzando esto tiene buena pinta de momento no vamos mal saludos a todos venga